¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! El universo es sencillamente sorprendente. Si miramos al cielo por la noche, a veces es difícil darse cuenta de que cada uno de esos puntos brillantes que lo iluminan, son soles muy distantes, cuya luz tarda muchísimos años en llegar. ¿Cómo nacen estas estrellas? Sí, sí, ¿cómo nacen? Pues bien, las nebulosas que dan vida a nuevas estrellas, es una maravilla natural que durante muchos años los humanos no entendíamos. Y aún hoy en día, muchos no lo tienen claro. Pero sí, dentro de esas nubes de gas coloridas a nuestros ojos y preciosas en las imágenes, nacen estrellas diariamente. Y curiosamente, muchas estrellas también vuelven a formar gases coloridos y espectaculares en su muerte, en las llamadas nebulosas planetarias. Y es por eso, que muchas veces las nebulosas son el principio y el fin de la vida estelar. Y si quieres entender qué sucede en estas nebulosas, este vídeo es para ti. Pero antes, no olvides darle like a este vídeo, compártelo, suscribirte al canal si aún no lo estás y dale a la campanita si te mola el contenido, para que estés al día con todo lo que subo cada semana. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Muy bien. ¿Cómo se forman las estrellas en las nebulosas? Pues estos cuerpos son nubes gigantes de gas, principalmente hidrógeno y también polvo cósmico. Y son tan gigantes que, por ejemplo, la nebulosa de Orión, mide de largo varios años luz. Dentro de ellas, hay regiones de alta turbulencia y densidad llamadas nudos. Y en estos puntos, hay tanta masa que el gas y el polvo empieza a colapsar debido a la atracción gravitatoria. Y mientras esto sucede, la presión de la gravedad también hace que los materiales en el centro del nudo suban de temperatura. Y así van haciendo una protoestrella. Este proceso va en incremento, poco a poco, hasta que la protoestrella se vuelve un núcleo lo suficientemente caliente como para que se pueda dar la fusión nuclear dentro de él. Y entonces, se enciende la vida de la estrella. Parece magia, ¿verdad? Pero no lo es. No todo el material que está inmerso en ese colapso dentro de la nube, termina siendo parte de la estrella. Y de ese polvo sobrante, pues nacen los planetas, los asteroides o los cometas. Y en otros casos, simplemente se queda como polvo en el espacio. Los científicos han podido desarrollar modelos en tres dimensiones, a través de la tecnología digital, que les permite predecir que las nubes de gas en pleno colapso, girando a altísimas temperaturas, pueden dividirse en dos o tres glóbulos distintos. Y esto puede explicar por qué la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia está en pares o grupos múltiples. Y los astrofísicos también han utilizado observaciones detalladas y simulaciones digitales, para entender los ciclos de vida de las estrellas, también sus procesos químicos y la naturaleza del gas y el polvo cósmico. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, ayudó a entender la complejidad del medio interestelar, e incluso, ha logrado observar estrellas en plena formación. En astronomía, el medio interestelar es el contenido de materia y energía que existe en el espacio interestelar. El medio interestelar desempeña un papel crucial en astrofísica, a causa de su situación entre las escalas estelar y galáctica. Las estrellas se forman dentro de regiones frías de medio interestelar, al tiempo que estas reponen materia interestelar y energía, a través de los vientos estelares y las explosiones de supernova. Esta interacción entre estrellas y materia interestelar, fija el porcentaje en que una galaxia reduce su contenido gaseoso y, por tanto, determina la vida de la formación estelar activa. En esta imagen del Hubble, el punto rojo en el centro de cada disco, es una estrella recién nacida. Mientras estas estrellas se desarrollan, los discos pueden formar sistemas planetarios como el nuestro. Y ojo, que mientras estas estrellas se desarrollan, los discos pueden formar sistemas planetarios como el nuestro. Ahora, la composición química de las estrellas, estudiada a través de la espectroscopía, depende del material del que se origine la estrella. En el universo temprano, las estrellas se formaban con materia que carecía de la mayoría de elementos, excepto hidrógeno y helio. Y es que los otros elementos químicos, se han ido creando con el tiempo y se siguen formando en el interior de los hornos estelares, con los procesos de fusión nuclear. Pero ahora, ¿por qué las estrellas se agrupan? Pues aunque la mayoría de estrellas se forman en sistemas múltiples, aún no hay un entendimiento profundo del proceso. Y es que esas agrupaciones, pueden ser de algunas pocas, hasta conglomerados de cientos o de miles. Además, las masas de esas estrellas también son variadas. Las estrellas masivas son raras, y las menos masivas son las más comunes. Por ejemplo, el cúmulo globular 47 Trucanae, tiene unas 200.000 estrellas. Este cúmulo globular, situado en la constelación Tucana, está a unos 16.700 años luz de la Tierra, y tiene un diámetro de unos 120 años luz, y puede verse a simple vista. El Hubble ha sondeado cúmulos de todos los tamaños, y ha usado la espectroscopía, para determinar la química de cada miembro. De esta manera, los expertos pueden estudiar la luminosidad y la temperatura de cada estrella, y así mejorar nuestro entendimiento de la formación y evolución de las mismas, y mejorar la física de modelos teóricos que se usan para explicar el fenómeno. Y así, han determinado que los cúmulos estelares más masivos, con decenas y cientos de millones de estrellas, se formaron en las etapas tempranas del universo, hace unos 13.000 millones de años. Los llamados cúmulos globulares, se encuentran en la zona del halo galáctico de una galaxia, y contienen considerablemente más estrellas, y son mucho más antiguos que los cúmulos abiertos, que son menos densos, que se encuentran en el disco de una galaxia. Piensa que los cúmulos globulares son bastante comunes. Existen alrededor de 150 a 158 cúmulos globulares conocidos actualmente en la Vía Láctea, y las características de estos grupos, son evidencia de las etapas más jóvenes de la formación estelar cósmica. Las observaciones del Hubble, han revelado ligeras diferencias en los cúmulos globulares, su química, y en algunas ocasiones, la evidencia de que algunos de esos cúmulos, en realidad conviven múltiples generaciones de estrellas. Ahora bien, ¿qué pasa después? Pues como todo en este mundo, hay un principio y un fin. Las estrellas también mueren, ya que cuando agotan su combustible nuclear, las más masivas explotan de una forma espectacular, y forman supernovas, que crean estrellas de neutrones, agujeros negros, o a veces, no dejan rastro de nada. La última vez que los astrónomos vieron una supernova en nuestra galaxia, fue el 9 de octubre de 1604. Es conocida como la supernova de Kepler o estrella de Kepler, y fue una supernova en la Vía Láctea, detectada en la constelación de Ophiucco. Fue visible a simple vista, y en su máximo, fue más brillante que cualquier otra estrella del firmamento nocturno. Y es que, fue visible durante el día, durante más de tres semanas, existiendo registros de su avistamiento en fuentes europea, chinas, coreanas y árabes. El astrónomo alemán Johannes Kepler, observó esta supernova por primera vez el 17 de octubre. Y el estudio que hizo sobre ella, fue tan extenso, que posteriormente fue conocida por su nombre. Y en 1987, pudimos ver otra supernova, en este caso, en otra galaxia. Se trataba de la SN 1987A, una supernova que tuvo lugar en las afueras de la nebulosa de la Tarántula, situada en la Gran Nube de Magallanes. Ocurrió aproximadamente a 168.000 años luz de la Tierra, lo suficientemente cerca para ser visible a simple vista. Y como te digo, fue la supernova más cercana observada desde la supernova de Kepler. Y el Hubble comenzó a monitorear esta explosión, y el telescopio pudo observar los restos de la nebulosa en repetidas ocasiones, presenciando anillos y nudos de gas que se ilumina alrededor de la estrella que ha explotado. Y es que mirar una supernova en pleno proceso durante décadas, ha hecho que podamos entender mejor cómo estos eventos transcurren durante miles de años. Las estrellas más pequeñas, como es nuestro Sol, terminan su vida al expulsar sus capas exteriores de gas al espacio por unos 10.000 años. Y al final, solo queda el centro caliente de la estrella, que forma una enana blanca. Ahora bien, la radiación de este tipo de estrellas, hace que el gas que expulsa brille. Y por ello, existe el fenómeno único y hermoso de las nebulosas planetarias. Y ese nombre proviene, de los primeros días de la astronomía, cuando los observadores del cielo, pensaban que esas formas extrañas que veían en sus telescopios, tenían que ver con planetas. Aunque ahora sabemos que no es así. Las observaciones modernas, muestran que las nebulosas planetarias, se forman por múltiples explosiones, y no en un solo poderoso aliento mortal, pues se ha podido ver el material previamente expulsando e interactuando con el de nuevas explosiones. Hoy en día, el Hubble ha observado muchas nebulosas, y ha encontrado una variedad amplia y compleja de formas, desde túneles hasta anillos interconectados. Por ejemplo, la nebulosa Ojo de Gato, contiene 11 burbujas de gas. La nebulosa de la hélice, parece un gran ojo que nos mira a través del espacio. El rectángulo rojo, una de las nebulosas planetarias más extrañas, se ve como su nombre explica. Y todas estas, son formas espectaculares de morir. Esta gran variedad de nebulosas, no solo nos regalan una cantidad de imágenes hermosas, sino que nos muestran la diversidad de las estrellas, y de los procesos que forman estas estructuras. Y aunque las dinámicas que crean estas tan maravillosas formas, aún son misteriosas, cada imagen nos permite entender, un poco mejor, cómo son los últimos años de estrellas semejantes al Sol. Como hemos visto, las nebulosas están muy relacionadas al nacimiento y a la muerte de las estrellas. Y es que en su gas caliente, pueden formarse nuevas bombas de fusión nuclear, que miles de millones de años después, explotarán y formarán nuevos gases coloridos. Y todo en una forma espectacular, que gracias a la ciencia, podremos disfrutar desde aquí, con nuestros telescopios espaciales. Y nada más. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Sabías que así se formaban las estrellas? Déjame saber tu opinión en los comentarios, que los leo todos. Y no olvides darle like a este vídeo, compártelo con tus amigos, suscribirte al canal si aún no lo eres, que veas este vídeo que seguro que te va a encantar y que me sigas en mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.